Y ahora vamos al tema de hoy, la polémica que se ha desatado tras el nombramiento de un líder político independentista puertorriqueño, Rubén Berríos, como jefe de la delegación nicaragüense que participó en la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se llevó a cabo en Costa Rica. Y asimismo el nombramiento o la designación por parte del presidente Ortega de su esposa, la primera dama, Rosario Murillo, como canciller en funciones. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen esos dos actos del jefe de Estado para la diplomacia nicaragüense, para el Estado de Derecho e incluso para las relaciones de Nicaragua con los países de la CELAC y otros en América Latina? Nos acompaña el doctor José Palé, jurista, ex diputado y también ex vice canciller de la República, Mauricio Díaz, diputado al Parlacén, ex embajador de Nicaragua en Costa Rica y con una larga trayectoria como diplomático. Buenas noches, Mauricio. José, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando. Los hechos ya son conocidos, pero vale la pena recapitular cómo es que se produce y cuál es el estatus del nombramiento que el presidente Ortega le dio a Rubén Berríos, uno de los representantes de la causa independentista en Puerto Rico, que goza de una gran acogida en América Latina, pero que provocó este encontronazo en la CELAC, porque la mayoría de los países que estaban ahí, que apoyan a Puerto Rico, no respaldaron la decisión del comandante Ortega. Analicemos primero la designación de los puertorriqueños y después vamos a hablar por separado del caso de la señora Murillo. José. La designación del puertorriqueño para brindarle la oportunidad del asiento de Ortega en representación de Nicaragua y hablar sobre los asuntos del interés, desde su óptica, del interés de Puerto Rico, es algo que hasta cierto punto es normal. Hay muchos precedentes en que en diferentes organizaciones se ha permitido expresarse en diferentes foros. Por ejemplo, el caso de Nicaragua durante la revolución contra Somoza, Panamá lo permitió. Lo grave sí es que Daniel Ortega no solo se limitó a facilitarle la oportunidad de expresarse, sino que además lo designó siendo extranjero como jefe de la delegación de Nicaragua y pretendió que este señor ingresara a la reunión privada de los jefes de Estado que normalmente se tiene al final de sus reuniones, de su conferencia y donde ellos tienen la oportunidad de hablar sin agenda y profundizar asuntos muy importantes para la dinámica de las relaciones internacionales o regionales como en este caso. Y eso fue desde el punto de vista de muchos presidentes una ofensa a la dignidad de los jefes de Estado porque se está introduciendo a alguien ajeno que no tiene el carácter y se está delegando a alguien que no tiene el nivel apropiado para ir a sentarse pues a esa reunión que en lenguaje diplomático algunos la estilan como que es alguna reunión químicamente pura. Se conoce cuál era la acreditación legal que tenía Rubén Berrío para representar a Nicaragua en esa reunión. Es decir, tenía un pasaporte nicaragüense, tenía un pasaporte norteamericano como corresponde con los ciudadanos de Puerto Rico que desafortunadamente pues no tienen su propio Estado independiente y son ciudadanos norteamericanos. ¿En calidad de qué llegó Rubén Berrío a Costa Rica como parte de esa delegación? Bueno, nos enteramos por la nómina que presentaron a la Cancillería costarricense en donde aparece el señor Berrío como parte de la delegación. Después nos enteramos de que le están dando un estatus de asesor presidencial para temas de la descolonización. Pero el procedimiento que se usó es absolutamente violatorio de las normas y de las prácticas en derecho internacional porque bueno, para mí el mensaje fundamental del presidente Ortega es yo hago lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero adentro de Nicaragua y ahora hago lo que yo quiero en el contexto de la CELAC. Hay quienes interpretan que él pretendía forzar a los Estados miembros de la CELAC a que compartieran su posición cara al tema de la independencia de Puerto Rico. Pero parece que no le resultó como él pretendía porque el propio presidente Correa, a quien le corresponderá la pro-témpore después de Costa Rica, expresó su preocupación diciendo que esto sentaba un precedente nefasto y muy hábilmente dijo podría ser que en la próxima cumbre de presidentes de la CELAC o en la cumbre de las Américas que es el próximo foro continental que se realizará en Panamá, los Estados Unidos llegan a cederle el asiento a Gran Bretaña para que defienda la posición sobre las Islas Malvinas. Ahora, ¿por qué enarbolar en este momento y en este contexto con esa actitud poniendo en riesgo incluso las relaciones de Nicaragua con la CELAC para subir la parada al tema de Puerto Rico? Aparte de que la causa puertorriqueña es justa y goza de gran respaldo en América Latina y siempre ha sido respaldada por el gobierno nicaragüense y por la diplomacia particular que dirige Daniel Ortega, algunas personas quieren encontrar una interpretación de esta proyección de Ortega como defensor de la soberanía de Puerto Rico y defensor de la lucha contra la descolonización como una manera de posicionarse frente a las críticas que está siendo objeto en Nicaragua y fuera de Nicaragua por ceder el territorio nacional y la soberanía nacional en la forma de un enclave a la empresa china HKND. ¿Hay una relación entre una cosa y la otra? Definitivamente yo pienso que sí la hay porque la causa de Puerto Rico, como tú lo expresabas, ha recibido el apoyo, incluso casi de todos los miembros que están en la CELAC actualmente en diferentes declaraciones, en diferentes foros, la han respaldado. No es algo nuevo que se está introduciendo. Las circunstancias de Puerto Rico son unas circunstancias especiales. No hay un conflicto interno, no hay una guerrilla y no amilitaba que en este momento plantearla con tanta relevancia como Ortega pretendió. Entonces la razón de esa importancia que le ha dado Ortega, de esa relevancia que le ha dado, únicamente podemos entenderla como queriéndose hacer representar como un defensor del colonialismo cuando él está en estos momentos construyendo en Nicaragua un enclave colonial chino. Ya lo formuló jurídicamente, ya existe. Entonces desde luego él quisiera que se fijara la atención en el tema de Puerto Rico y no en la traición y en la venta que le ha hecho a su propia soberanía. El tema de la CELAC oficial era la lucha contra la pobreza. Por cierto, días antes salió un informe de la CEPAL que registraba que Nicaragua no presentó ninguna información oficial en el año 2013 y que para el 2009 los indicadores señalaban que Nicaragua seguía siendo el segundo país más pobre de América Latina. Previo a la cita, Ortega dijo que llegaría la CELAC a hablar sobre el canal. Ni lo uno ni lo otro, ni la pobreza se abordó por la parte nicaragüense ni la venta del proyecto del canal. Yo creo que esto es una cortina de humo de parte de don Daniel para ocultar en primer lugar el hecho de que ya está convirtiendo a Nicaragua, si es que lo dejamos, en una colonia de los chinos continentales. Y por otro lado para ocultar la dramática situación económica y social que vivimos en Nicaragua que no se compadece para nada con el discurso oficial. Recordemos que Ortega llega a San José y lo primero que dice, vengo aquí a parar un golpe de Estado, a detener un golpe de Estado. Llegó a decir que él, gracias a él, no iba a haber golpe de Estado en Venezuela. Pues es una flagrante violación al derecho interno venezolano y se dirige o intenta dirigirse él como el Superman de América Latina que es capaz de frenar las pretensiones imperiales. Porque en el fondo de toda la retórica de Daniel Ortega lo que hay de él es una obsesión antiimperialista. Yo diría que hasta enfermiza. Porque aquí todos estamos claros que para la nomenclatura de este gobierno los yanquis son malos pero los dólares son buenos. Entonces llega y habla de Venezuela, llega y pretende contra la voluntad del pueblo puertorriqueño, que también es una violación a la soberanía del pueblo puertorriqueño que no está diciendo que quiere ser independiente. Mayoritariamente el pueblo puertorriqueño dice que prefiere seguir con el estatus de Estado libre asociado. Y hubo un referéndum en Puerto Rico, no sé, hace un par de años creo, en donde la mayoría dijo que preferían ese estatus que las pretensiones de convertirse en una nación independiente. Todas estas cosas para mí se inscriben en un manejo demagógico de la política internacional. Quiere llegar y ser la estrella del acto. Y probablemente esté preparando las condiciones para llegar a la cumbre de las Américas, que es parte del proceso de cumbres de la organización de los Estados americanos, a confrontar al líder puertorriqueño con el presidente de los Estados Unidos, apareciendo él como el gran revolucionario que quiere transformar esas realidades en distintos países. Antes de pasar a ese tema de la cumbre de las Américas, quizás habría que detenerse un poco, como decía, cómo llegó Ortega y lo que llegó diciendo. Pero yo no vi en los medios internacionales o en los eco que tienen sus declaraciones en distintos países que se le tomara con seriedad ese tipo de planteamientos sobre el posible golpe de Estado en Venezuela, etc. Lo que llamó la atención es el cortejo que le acompañaba, como dice en un artículo a la puesta de Oconda Belli, acompañado de su esposa, la primera dama, que no solo le acompaña, sino que participa en igualdad de términos en todas las reuniones. Pero además dos de sus hijas registradas como asistentes o asesoras de la presidencia. Y un tercero, Rafael, como asesor presidencial con rango de ministro. Lo que le llamó la atención a la prensa internacional. Pregunto, ¿hubo algún otro presidente de América Latina que llega en un avión fletado, en este caso un avión comercial panameño? No sé cuál sería el costo que tendrá ese viaje ida y vuelta, por lo menos con cuatro de sus familiares, tres de los cuales tres hijos con rango de asesores y uno de ministro. Y luego las esposas, hablaremos de eso en un momento, con un rango de canciller en funciones. Yo creo que Ortega fracasó en su objetivo, que era plantearse como un luchador por la soberanía internacional. Fue objeto más bien de ridículo. Llegó como un jeque petrolero con todo su séquito familiar, que lo acompañó incluso durante la conferencia, durante el desarrollo de la conferencia, en un avión privado, a hablar de pobreza. Que era el tema de la cumbre. Entonces, eso es totalmente incoherente, llegar a hablar de cómo superar la pobreza, un país el segundo más pobre de América Latina, con ese nivel de gasto y con ese nivel de faustosidad. ¿Dónde está la diplomacia nicaragüense? Ustedes dos, en diferentes momentos de su carrera profesional, ocuparon cargos y funciones en la representación diplomática de Nicaragua. El canciller Samuel Santos no estaba ahí, no estoy seguro si el vicecanciller Valdrak Jansky participó en esa reunión, pero ¿dónde están los diplomáticos profesionales de Nicaragua? Hombre, yo creo que esta fue una delegación familiar, más que del Estado, porque realmente se está ir respetando la dignidad de los funcionarios públicos. En lo que yo tengo memoria de los regímenes calificados de neoliberales del pasado, no recuerdo a ningún presidente abusando tanto de su poder y manoseando tanto a sus ministros. Pero también eso es un fenómeno de ida y vuelta. Si el ministro se deja, ese es el problema. Yo veo que además ni siquiera hubo un párrafo para nuestros compatriotas que viven en Costa Rica, una señal de esperanza, nada. Saludo a los nicaragüenses que trabajan aquí. Bueno, esos quisieran volver un día a Nicaragua. Creo yo que en el fondo todo esto, lo que daña es la imagen internacional de nuestro país, desgraciadamente de nosotros como ciudadanos, porque aparecemos como mentecatos. Un pueblo que no tiene mente propia, un pueblo en donde el presidente hace lo que quiere, en donde el presidente lleva a su familia de paseo. Como dijo el doctor, se fletan un avión que vale cerca de 50 mil dólares. Las estadísticas siguen diciendo lo mismo, seguimos siendo después de Haití el segundo país más pobre del continente y ya demolió las instituciones republicanas. ¿Algún país latinoamericano respaldó esta iniciativa de Ortega en el registro de los, digamos, de las reacciones? Se conoce que Ecuador, ya mencionaban ustedes, Costa Rica, Argentina, Colombia, no sé qué otros países se distanciaron de la iniciativa. ¿Alguien lo respaldó? No, en absoluto. Hubo consenso de suspenderla en respaldo pues a la oposición de la Secretaría pro-Témpore en ese momento Costa Rica y a la futura Secretaría pro-Témpore después del presidente de Ecuador. Ese consenso es un rechazo a la pretensión de Ortega de introducir a un extranjero incumpliendo con sus obligaciones con el Estado de Nicaragua que pretende representar y ofendiendo con esa presencia extraña a todos los restos de los jefes de Estado. ¿Hay algún registro, se conoce en la Gaceta, el origen de este nombramiento de la señora Murillo como canciller en funciones? Es decir, ¿qué tendría que haber ocurrido para que ese nombramiento pudiera establecerse en términos jurídicos? Bueno, aquí lo que hay es una burla de los procedimientos diplomáticos que tienen que estar basados en la credibilidad, en la seriedad de las instituciones y no puede andar inventándose hoy un día que es vicecanciller, doña Rosario Murillo, porque para ser canciller en funciones lógicamente tiene que haber estado nombrada con anterioridad vicecanciller de la República, lo cual no se ha visto, no ha aparecido en la Gaceta, Diario Oficial de la República de Nicaragua. Entonces aquí lo que vemos es la expresión de un gobierno dictatorial, de Daniel Ortega que sabe que no representa al pueblo de Nicaragua, que conoce que no fue electo y como no fue electo si no se representa a sí mismo no tiene que cuidarse o velar por el respeto del Estado de Derecho y actúa cotidianamente y respetando la Constitución y la ley de la República que incluso le prohíben la ley de probidad. Es clarísima designar a su esposo, a su cónyuge, en ningún cargo que le corresponda a él elegir. ¿Qué dice la ley de probidad? Porque, a ver, la función que ejerce la señora Murillo como secretaria de eso que se llama el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que nunca creo yo alguien ha visto este consejo, quiénes lo integran, cómo funciona y cuándo se reúnen, pero se conoce que por las vías de facto ejerce funciones administrativas, de decisión, en los nombramientos, en la organización de la gestión de gobierno. Pero ahora se le está atribuyendo un cargo específico. Cuando se dice canciller en funciones, como usted decía, supondría que es un vicecanciller. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley de probidad? ¿Qué representación puede tener y cuál no puede tener, en este caso, la esposa, el presidente, sus hijos o sus familiares? Bueno, la ley de probidad es clarísima que los parientes, dentro del cuarto grado de conserminidad y segunda afinidad, y el cónyuge, dice, en forma expresa, no pueden ser nombrados, designados a cargos por la autoridad que tiene ese parentesco con ellos mismos. Entonces, doña Rosario no podía ser electa canciller en funciones, no podía ser designada vicecanciller de la República en ningún otro cargo, más que son cargos como el de viceministro de Relaciones Exteriores y el de ministro de Relaciones Exteriores, que son parte de la estructura orgánica del Estado. Entonces, aquí hay un irrespeto total a la ley que esté vigente y a la Constitución misma, que establece el principio que fundamenta esta ley de probidad, que es restringir esa práctica insana de los jefes de Estado de llevar a todos sus miembros, a todos sus familiares al Gabinete de la República. ¿Cómo se interpreta esto, Mauricio? Hombre, tiranía, dictadura, sultanato. Aquí lo que estamos viendo es la aplicación de las peores formas de gobierno frente a la indolencia de un pueblo que parece no se da cuenta que estamos viendo el nacimiento de un nuevo régimen despótico, que hasta el día de hoy no ha necesitado llenar las cárceles de prisioneros políticos, pero esta ruta inexorablemente nos va a llevar a peores formas de violación de los derechos humanos. Este abuso del poder en última instancia va a terminar mal. ¿Qué le dirías vos a las personas, por lo menos según lo que registran algunas encuestas como la de Sid Galo, que presentamos en este programa la semana pasada, que el 50% de la población aprueba la gestión de Ortega y tiene además una opinión favorable sobre él y sobre la señora Murillo? Es decir, se viola la ley, pero hay un sector importante de la población que dice, o aparentemente está dando a entender que eso no le compete o no le hace problema porque tiene la percepción de que se están haciendo otras cosas buenas para el país. Sí, hombre yo tengo la sensación de que seguimos siendo conejidos de Indias nuevamente como lo fuimos en la época de la Guerra Fría entre los intereses del Este y del Oeste, los Estados Unidos, la ex-URUS. Ahora somos conejidos de Indias de un proyecto en donde la economía les está funcionando y eventualmente ante el debilitamiento del clientelismo político provocado por la ausencia de más recursos venezolanos, se van a tratar de seguir vendiendo la ilusión esta del Gran Canal. Pero tengo la sensación, y hay algunos elementos que indican que ya los Estados Unidos de América comenzaron a preocuparse y a dar señales en contra de ese proyecto. este es un tema que va a requerir otro programa. Desgraciadamente el pueblo nicaragüense ha llegado a una etapa de anomia social, de dejar hacer y dejar pasar, y no se da cuenta que vamos a pagar costos sociales y humanos en el futuro, porque hay sin lugar a dudas una limitación cada vez más fuerte a las libertades, y este abuso del poder que se traduce en una mayor concentración del poder en una sola persona o en dos personas, porque este es un régimen bicefálico, en un momento determinado va a causarle un daño a la nación. Creo yo, creo yo, que otro que sale afectado es el proyecto canalero, porque con estos mensajes que envía Daniel Ortega, la comunidad internacional también comienza a darse cuenta que Nicaragua se está convirtiendo en un sultanato, tiranía o dictadura. Hoy se publicó un artículo en la prensa del presidente del COSEP, José Adán Aguerri, en que habla de la relación del COSEP con la gestión de las políticas públicas, y cita, no sé si las cifras son 90, 87, 93 leyes, proyectos de ley que han sido consensuados con el COSEP, dice hemos tenido diferencia en cuatro, lo está exhibiendo como un resultado positivo de la relación de la clase empresarial con el gobierno, y cuando alguien le señala al sector privado esta clase de abuso, como el nombramiento de la primera dama como canciller en funciones, violando todas las leyes, el COSEP dice, bueno, eso no me compete a mí, le compete a la clase política, si la clase política no puede corregir eso, no me corresponde a mí. Bueno, es lamentable que muchos nicaragüenses estén dispuestos a entregar su libertad, a entregar sus principios, sus valores republicanos, que son la garantía del éxito y el desarrollo futuro del país, por un aparente deseo de enriquecerse o de resolver el día a día. Yo creo que es una decisión que va a traer consecuencias funestas para el país, creo que ya las está trayendo, porque entregar nuestros derechos, nuestras libertades, por la ilusión de un bienestar que llega, de un crecimiento que apenas es del 4%, que no es suficiente para superar la pobreza, es que estamos alargando pues la tragedia y el sufrimiento de este país, y negándole a las futuras generaciones un verdadero nivel de desarrollo. La cumbre de Panamá, la cumbre en la que participara el presidente Barack Obama, Raúl Castro, es la expectativa central, este encuentro, esta reunión de los dos líderes de estos dos países, seguramente el tema de Cuba va a ser un punto importante, ahora Ortega está tratando de poner en la mira de esa cumbre su rol, su participación, y la plataforma que le está ofreciendo al líder independentista Rubén Berrío. Un comentario previo a esto, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos políticos, no son compartimientos estancos, ni los derechos económicos, no se puede decir que en esta gaveta está la economía, que en esta gaveta están los derechos humanos, los derechos culturales, etcétera, etcétera. Creo que tienen una visión equivocada, reduccionista, la gente que piensa que porque económicamente están bien, no les importa nada la violación de la constitución y este tipo de arbitrariedades y abusos de poder. Creo que Daniel Ortega tiene una estrategia de escalar sus posiciones personales de confrontación con el imperialismo norteamericano, y esta es la etapa intermedia, la CELAC. va a llegar con la espada desenvainada al proceso de cumbre de las Américas en donde va a estar Cuba, por primera vez, y va a tratar de poner adelante a los independentistas puertorriqueños frente al gobernante norteamericano. ¿Le va a servir para algo? No sé. ¿Por qué? Porque es bien importante ver cómo hay un fenómeno en la correlación de fuerzas internas de la CELAC. Hay quienes sostienen que la CELAC va a liquidar absolutamente a la Organización de Estados Americanos. Yo pienso que no, porque en CELAC hay una concurrencia de Estados que algunos suscriben el socialismo del siglo XXI, el ALBA, pero hay una gran cantidad de Estados, recordemos que son 34 Estados, que creen en la democracia, en la Carta Democrática Interamericana, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en el pluralismo, en la alternabilidad, en el poder. Ya es una minoría de Estados la que quiere imponer un modelo de socialismo autoritario estilo siglo XXI. ¿El nombramiento de la señora Murillo en ese cargo es ilegal? Es decir, ¿ameritaría alguna clase de investigación? Sabemos que la Asamblea Nacional está controlada por el Partido de Gobierno y otros órganos del Estado también. Pero vamos, ¿en una sociedad en la que prevalezca alguna clase de autonomía de estos órganos, se requeriría algún proceso, alguna investigación para esclarecer este hecho? Definitivamente, en un país que estuviera sujeto a un Estado de Derecho, se estaría investigando cuánto gastó el Presidente de la República en ese viaje faragónico, cuánto le costó el alquiler del avión, se estaría investigando cómo se dio la nacionalidad nicaragüense a los puertorriqueños, bajo qué trámites, cumpliendo o no los requisitos que la ley establece. Los puertorriqueños, perdón, pueden tener doble nacionalidad, es decir, pueden tener ahora nacionalidad nicaragüense con el pasaporte que se les ha otorgado, no sabemos si también se les otorgó cédula y pueden tener su pasaporte norteamericano que seguramente tenían. Bajo la ley de los Estados Unidos, ellos deberían de renunciar a la ciudadanía estadounidense que detectan. Incluso una de las señoras que andaba ahí, entiendo que es senadora de su partido, ante el Senado Estatal de Puerto Rico. O sea, veo una contradicción, ya esto también es un riesgo y un peligro para todos los nicaragüenses, porque vuelve a tener el tema de la seguridad, de la identidad de nuestro pasaporte, con lo cual nosotros nos movemos en el mundo. ¿Qué cribilidad puede tener un documento de viaje que se otorga a cualquiera sin ningún requisito? Vuelve el tema de la duda y de la posibilidad que si se otorga así con esa facilidad, se le otorga a cualquier terrorista que sea un riesgo para el resto de los países. ¿Qué dice la Constitución? Bien interesante. Los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa y por cualquier otro delito cometido en el desempeño de sus funciones. Entonces, sigue, pero yo creo que lo que pasa es que por eso se irrespeta esta cosa, porque es la mejor manera de rechazar su aplicación y llevarnos a una forma de poder omnímodo, absolutista, monárquico casi, ¿verdad? Y respetando todo. El problema, repito, es que hay colaboradores necesarios en este tipo de fenómenos. No es solamente del tirano o del dictador, sino del colaborador necesario y desgraciadamente son muchos. Gracias, Mauricio Díaz, José Palé, por sus reflexiones esta noche. Gran perdedor en la CELAC, no digamos el comandante Daniel Ortega, la diplomacia nicaragüense, los funcionarios públicos nicaragüenses, cuya representación con independencia de cuál es su ideología política, y con sus intereses particulares como representantes del Estado nicaragüense, han sido completamente sustituidos y usurpados por los representantes de una familia.